Muy buenas noches tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a su programa de sábado por la noche, Lengua de Trapo. Sus anfitrionas Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida. Buenas noches Patricita. Muy buenas noches querida Joe, un gusto estar otro sábado contigo y muy buenas noches a todos ustedes. Muchísimas gracias como siempre por seguirnos en este programa Lengua de Trapo. Hoy tendremos la presencia de un invitado bastante importante y que conoce bastante del tema del que vamos a tratar hoy en día. Joana cuéntanos quién es nuestro invitado. Así es Patricita, te cuento y les cuento a todos los que nos están viendo que va a estar con nosotros el abogado y periodista Israel Quino. En esta ocasión él va a estar acompañándonos por vía Zoom. Muy buenas noches querido Israel, gracias por conectarte con nosotras. Muy buenas noches Joana, Patricia, agradecido por la invitación. Muy bien honrado de participar nuevamente en Lengua de Trapo y a la audiencia en todo el país. Un cordial saludo. Adrián, muchísimas gracias por, como ya te había dicho Joana, por estar con nosotros. Como ya se te había, ya tenemos una agenda que se ha marcado en estas últimas semanas. Vamos a tratar justamente contigo hoy el tema que es la reforma judicial. Este tema que se ha venido dando gracias a este suceso de Richard Choque. Adrián, para hacer una pequeña introducción me gustaría consultarte respecto a la reforma judicial que se ha dado en 1999 y por qué esta reforma ahora no sigue, no es efectiva hasta ahora, ya más de 23 años. Podríamos hablar en la historia reciente, Patricia, cuando menos de tres reformas judiciales. La primera que tuvo lugar en el año 92 con el sistema de partidos y un acuerdo político para generar reformas a la justicia boliviana. Estas reformas se materializaron primero, años después, instituyendo en Bolivia, el sistema de partidos acordó modificar la constitución para institucionalizar, para crear, por ejemplo, instituciones tan importantes como institucionalizar, defensoría del pueblo, para la defensa de la sociedad, consejo de la judicatura que no teníamos en el país y el tribunal constitucional que tampoco lo teníamos. Las acciones de constitucionalidad las resolvían en la justicia ordinaria, ¿no? Vía tribunal supremo. Entonces, la primera reforma inicia con ese sistema, con ese acuerdo del sistema de partidos del año 92 y sustentan, vía reforma constitucional del 94, una primera modificación, una primera reforma judicial que tiene lugar en el año 98. El segundo momento importante, cambiar el sistema procesal penal en Bolivia, que se aprueba en el 99, pero se hace efectivo, se materializa, se pone en vigencia el año 2001 con el denominado Nuevo Código de Procedimiento Penal. La reforma más importante, que pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. ¿Esto qué significa? Antes el juez que investigaba era el mismo juez que juzgaba. Hoy investiga la fiscalía y juzgan los jueces de sentencia. Ese es el sistema acusatorio. Se instaura en Bolivia el sistema de oralidad penal. Justamente estamos, ¿no?, de todos también expectantes a nivel nacional respecto a lo que está ocurriendo en esta formalización de una acusación de parte del Ministerio Público y el inicio, por ejemplo, de un juicio oral público contradictorio y continuo respecto a la ex senadora Yenine Áñez. Entonces, cambia esa reforma. La tercera reforma procesal penal que tuvimos en el país, por encontrar elementos que realmente han cambiado en la propia institucionalidad orgánica, se le da a partir de la vigencia de nuestra Constitución Política, que hace unos días cumplió 13 años de vigencia en el país, donde se institucionaliza, habrá que evaluar si fue o no la mejor forma, de que el pueblo boliviano, mediante el voto, elija a las máximas autoridades del órgano judicial boliviano. Entonces, hay reformas que han tenido lugar. En esta última, del 2009, por ejemplo, se disgrega la justicia ordinaria respecto a la justicia indígena, originaria y campesina, en igualdad jerárquica. Y a partir de ahí, una serie también de reestructuraciones orgánicas que ha tenido el órgano judicial y devienen, eso deriva en la promulgación de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, que además está, y es una de las cinco leyes que tiene nuestra Constitución, en las disposiciones transitorias. Entonces, cuando menos podríamos identificar esos momentos. Hoy, el verdadero desafío de aquí en adelante, ya no es hablar de reformas judiciales, Johanna y Patricia. Hoy debemos hablar de reestructuración judicial. Adrián, has mencionado que gracias a la Constitución que se ha aprobado en 2009, nosotros los ciudadanos somos los que elegimos a nuestros jueces. ¿Tú crees que ese, si no me equivoco, las elecciones judiciales se llevaron a cabo en 2010, ¿correcto? Si más no estoy mal. El 2011. El 2011. Gracias por la aclaración. ¿Tú crees que nosotros, los ciudadanos, no hemos estado correctamente informados al momento de emitir nuestro voto por nuestras máximas autoridades judiciales? Sí. Yo coincido en que no es la mejor forma para definir meritocracia judicial, ¿no? Cuando un filtro político no participa, por ejemplo, de manera objetiva, de manera formal, el sistema de la Universidad Pública Boliviana. Por ejemplo, porque al solamente ser una valoración política, podría sujetarse a una definición de un órgano político solamente, ¿no? El filtro principal de ver quiénes están en la plancha de los candidatos a autoridades judiciales. Y el pueblo, fuera con los porcentajes que fueran, como en la última elección, así sea ínfima la votación, está legitimando esa decisión. Aquí es importante. El tiempo ya no nos da para cambiar. Es poco probable. Primero, por los tiempos, ¿no? Hasta el siguiente trimestre del 2023 podría activarse una reforma parcial de la Constitución vía referéndum, ¿no? Si se quiere tocar la forma de elegir jueces. Yo lo veo casi improbable por el tiempo. Segundo, por las condiciones coyunturales políticas. En el momento en el que se apertura el debate nada más de realizar las preguntas de reforma constitucional, se va a generar un caos social y político. Se va a dar pie a una crisis política y social por las demandas que quieran incluir muchos sectores. Entonces, políticamente, jurídicamente, hay imposibilidades materiales de reformar en este momento parcialmente la Constitución. Por ello, no creo que se cambie la elección por voto popular de altos magistrados. Sin embargo, la forma de llegar a consensuar, a definir esa plancha, si se quiere, ¿no?, de postulantes y cuya lista recién vaya al legislativo y el legislativo de los 10, de los 15, de las 20 sugerencias que tengan el sistema de universidades o la sociedad civil puedan evaluar esos perfiles, Ah, eso es un tema diferente, ¿no? Y ahí ya se podría decir que con la participación de colegios profesionales, de abogados, la sociedad civil, la universidad boliviana, los propios medios de comunicación, Joana y Patricia, son ustedes que también ven, ¿no?, en el día a día qué profesionales del derecho están destacando, en los periódicos qué profesionales del derecho están generando, publicando, generando investigación, opinión jurídica, análisis de coyuntura judicial. Entonces, también pueden participar y sugerir una suerte de nombres que puedan ser, puede ser de pronto también evaluados por el filtro político en la asamblea legislativa y una vez que se depilan las planchas, nuevamente va al pueblo para que se legitime mediante el voto, elige por quienes deben ser sus autoridades judiciales. Pero esta vez, con un mandato en específico, reestructurar de arriba hacia abajo. Cambiemos jueces arriba, pero también cambiamos jueces de mando intermedio, como son los vocales, pero también los jueces ordinarias que están en el nivel inferior. Yo les voy a compartir un par de datos. En Bolivia tenemos más de mil jueces, ¿sí? La mitad, por lo menos un poco más de 500 jueces, no son jueces de carrera. ¿Qué significa? Que nunca se han sometido a un proceso de institucionalización de sus cargos. En otras palabras, no les han tomado examen desde el año 2010. Entonces, la pregunta es, ¿ante quiénes estamos acudiendo para que nos juzguen en el caso de las comunidades litigantes? Allí es el primero, ahí deriva, ahí tiene la base del primer elemento de desinstitucionalización del órgano judicial. Entonces, si no tenemos jueces de carrera, si no tenemos jueces que ni siquiera han dado examen para permanecer en los cargos, entonces difícilmente se puede lograr esa anhelada, esa ansiada búsqueda ideal de la justicia. ¿Qué es justicia? Nos decía Ulpiano, desde el derecho romano es clásico, ¿no? Dar a cada quien lo que le corresponde. Pero, ¿cómo podrían impartir justicia si ni siquiera están habilitados luego de procesos de evaluaciones de desempeño la mitad de nuestros jueces en Bolivia? Entonces, el último caso de velado, ¿no? Por el feminicida serial. Qué mala casualidad, por ponerlo entre comillas, que ese juez de ejecución penal no era un juez de carrera. Y digo mala casualidad porque cuyo hermano era el expresidente del Consejo de la Magistratura que debía evaluar el desempeño, tomarle exámenes al otro hermano. Entonces, esa es nuestra realidad jurídica, judicial, lamentablemente. Entonces, si cambiamos arriba la modalidad de elección de jueces, también cambiemos en los mandos intermedios y en los mandos inferiores. Lo que no significa, Joana y Patricia, que todos los jueces sean malos. Por supuesto que en el país existen buenos jueces, buenos fiscales y buenos locales, pero hay que separar los malos operadores de justicia de este grupo de buenos operadores de justicia. Así es, querido Israel. Yo recuerdo perfectamente las elecciones del 2011 y para serles sincera y contarles, no sabía por quién tenía que votar. Fui a votar porque tenía que emitir mi voto, pero no sabía qué ofrecían, no sabía, realmente no tenía idea por quién estaba votando, solo fui a votar por cumplir como ciudadana. Y quizá ahora me arrepiento porque también tienes que conocer quiénes van a subir a tremendos cargos. Son cargos que demandan muchísima responsabilidad y es una responsabilidad como nosotros de un pueblo boliviano de también hacerle frente a todo esto, ¿no es cierto? Claro, yo, y no solo, o sea, también informarnos, creo, como pueblo boliviano, porque considero que no ha estado carente la información respecto a estos candidatos, sino considero que la ciudadanía no ha tenido la voluntad de justamente conocer a estos candidatos. Tal vez no ha tenido la voluntad ni el tiempo, ¿no? Sinceramente, para serles sincera y todo, yo me tomaba el tiempo de buscar quiénes eran y no había nada, solo tenía su currículum, qué año había salido, su profesión y eso era todo. No había más y sinceramente no había más. Doctor, si usted sabe qué más habían en esos currículos, por favor hágamelo saber porque sinceramente yo he buscado y no he encontrado y quizá como yo muchas personas también. Vemos una justicia súper corrompida, esa es la verdad, querido doctor. Doctor, entonces para tener un cambio en esto, ¿cómo cree usted que se debería iniciar? Bueno, no solamente el 2011, sino también el 2017 fuimos a dos procesos ya eleccionarios para elegir máximas autoridades judiciales en el país. Entonces, han tenido el chance de cuando menos dos veces generar cambios importantes. Les voy a compartir otro dato. El primer proceso eleccionario en el año 2011, se eligen máximas autoridades en el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional. Las cuatro instituciones más importantes en materia de justicia en Bolivia. Cuando eligen a un alto magistrado para una entidad, vamos a poner el ejemplo para no generar susceptibilidades al respecto, eligen para la institución A de una de las cuatro. Acaba los seis años de su mandato y este mismo jurista vuelve a postular a la Asamblea Legislativa, ya no por la institución A, sino va a la institución B. Lo vuelven a habilitar y hoy está cumpliendo funciones. Es parte, este jurista, de la crisis judicial porque teniendo dos periodos en diferentes instituciones, con el mandato del pueblo, el filtro político, las elecciones, lo que ustedes quieran denominarle, no logra cambiar en nada. Como si no hubieran otros profesionales que aporten a este cambio. O son solamente ellos los iluminados del derecho en Bolivia para que no haya otros más a quienes se les dé la oportunidad. Esas incongruencias hoy las tenemos y son parte de este sistema judicial que se encuentra en estado vegetal. Si no lo transformamos hoy, las consecuencias van a ser mucho más funestas para la sociedad boliviana porque nos damos cuenta a raíz del caso del feminicida serial. Estamos en alto riesgo porque no sabemos cuántos criminales sentenciados han liberado a título de interpretar estas resoluciones judiciales fuera de toda normativa que los excarcelan. Estamos en un riesgo permanente en este momento. Sobre las condiciones que deberían cumplirse de aquí en adelante. Primero, yo le planteo, por este tiempo que ustedes me permiten, voy a pasar a explicar estos cinco puntos que me parecen importantes, no de la reforma, de la reestructuración judicial. Primer elemento, cuando uno acude a una instancia judicial, acude en búsqueda de justicia. No acude para ir a gastar dinero, para que encuentre injusticia en los estrados judiciales. Entonces, el Estado tiene que verdaderamente garantizarle el derecho a la justicia y para el Estado debería ser una política estatal, una política pública con un enfoque de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Ya no hay que, y ustedes también quizás habrán visto, hay personas que cuando se acercan a un palacio de justicia, a la fiscalía, a los juzgados, se persinan porque dicen, ojalá nunca caigan esto en este sistema. Claro, porque le tienen miedo a quienes les van a juzgar, porque no garantizan de manera objetiva, imparcial, en muchos casos, no en todos, por supuesto, la búsqueda y la otorgación de la justicia. Ahora bien, el segundo elemento debe estar en razón de un compendio normativo, un paquete de leyes que acompañe, por supuesto, la reestructuración judicial. ¿Sabe cuál debería ser la primera ley que se sancione? La ley de punitiva contravencional contra autoridades judiciales. ¿Por qué el juez se cree intocable? ¿Por qué el fiscal se cree intocable? Claro, porque no existe una normativa que los procese cuando se equivocan. En los juzgados, Joana y Patricia, existen personal de apoyo jurisdiccional, que pueden ir, quienes no son parte, pero apoyan los que hacen prácticas supernumerarias, oficiales de diligencias, auxiliares, actuarios, secretarios de juzgado. Cuando este personal de apoyo jurisdiccional se equivoca, esos errores pueden ser subsanados. Pero cuando se equivoca el juez, no tiene otro nombre que prevaricato. Y el prevaricato es un delito. Y debería tener una pena sancionatoria mínima de 20 años de cárcel. ¿Cómo es posible que una persona a quien se acude para que actúe con la imparcialidad que le faculta la ley y la Constitución, esté metido en actos irregulares, sea parte de una organización criminal que libera feminicidas? Entonces necesitamos un paquete normativo efectivo al respecto. Adrián, te interrumpiré. Tenemos que irnos a un corte, por favor. Y retornamos en breve. Está muy interesante esto que nos estás explicando sobre los cinco puntos que se requieren para esta reestructuración judicial. Volvemos después del corte. Y Adrián, espéranos un tatito, por favor. Solo aquí, lengua de trapo. Solo aquí, lengua de trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y seguimos con el abogado Israel Quino, el cual nos estaba comentando sobre los cinco puntos de la reestructuración judicial. Querido doctor, nos hemos quedado en el punto dos. Así es. Un tercer elemento que podrían considerar quienes hoy asumen el gran desafío de reestructurar, ya no hablamos de reforma, de reestructurar judicialmente este órgano de poder, tiene que ser un sistema de gestión. Que tiene que ir desde la identificación georreferencial, desde la ubicación de los juzgados, porque están mal distribuidas en todo el país, y además por la cantidad de población en determinados lugares, no abastece la cantidad de jueces para atender, hasta la digitalización plena del sistema procesal en Bolivia. No solamente audiencias virtuales para cautelares, no solamente para el sistema penal. Puede habilitarse para todos los sistemas, para todas las áreas, y generar la garantía efectiva respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y tener expedientes electrónicos. ¿Qué pasa con el tema de la distribución de juzgados? Aquí en La Paz, Johanna, si una persona, por ejemplo, quiera acudir para obtener justicia en Ixiamas, por ponerlo en un lugar alejado, tiene que, de donde se encuentre en este lugar de Ixiamas, y el juez esté declarado en comisión o en suplencia y no hay autoridad allí, tiene que peregrinar siete horas en búsqueda de la justicia, y tener ese tiempo de distancia respecto, los mecanismos procesales que puedan activar. Imaginemos que hay un asesinato. Entonces, tiene que acudir a siete horas para que denunciara el caso ante una instancia fiscal o policial. Vuelve siete horas hasta que notifique. Y así, en cada actuado procesal, tomarse esa distancia. En el caso solamente de la zona sur aquí en La Paz, donde se encuentra el estudio del canal, la cantidad de población de la zona sur en La Paz, la cantidad de juzgados no abastece para atender a la población litigante solamente de la zona sur aquí en La Paz. No hay la cantidad de jueces suficientes. Entonces, esa forma de distribuir poblacionalmente nos va a dejar entrever que necesitamos más juzgados, más jueces. ¿Para qué? Para que la comunidad litigante se acerque y tenga las posibilidades inmediatas, vía celeridad procesal, de buscar justicia. Hasta la digitalización plena de los expedientes electrónicos. Eso es el sistema de gestión. Un cuarto elemento tiene que ver con presupuesto. El órgano judicial no tiene siquiera el 1% del presupuesto general del Estado. Hoy es importante que se le pueda incrementar el presupuesto entre varias cosas para contratar y pagar más jueces, para que haya más personal judicial y lograr generar una atención debida a quienes buscan justicia al momento de asistir a un estrado judicial. Bueno, esto de la mano del quinto elemento, meritocracia judicial, van a ayudar a identificar primero los malos operadores de justicia. Y hemos dicho, si existen malos operadores de justicia, hay que separarlos de los buenos. Y estos malos operadores que dejen de ser parte de la fiscalía, que dejen de ser parte del órgano judicial, y que démonos con los buenos. Por esos buenos jueces hay que garantizarles carrera judicial, estabilidad laboral, mejores salarios, porque son buenos operadores, buenos jueces, buenos fiscales, buenos vocales, que continúen esa carrera institucionalizada. Y el otro tanto, que ya no va a ser parte del órgano judicial, convocar de manera inmediata a procesos de calificación de méritos, de evaluaciones, para que sean parte como jueces, del sistema, de un órgano de poder como lo es el judicial. Entonces, a estas tareas que podemos, cuando menos, centrarnos en cinco puntos, hay que sumarle, ya en la estructura, quiénes lo van a hacer. En un momento se pensaba, como ocurrió en la historia electoral en Bolivia, convocar un consejo de notables, nada más ultraconservador, que decir que este grupo de personas son notables y los demás somos innotables, ¿no? Esa es una incongruencia, pues, histórica, ¿no?, de respecto a convocar quiénes sí saben y quiénes, y los demás no saben, así que estén atentos a escuchar. No está en un grupo que pueda aportar al respecto. Todos podemos hacerlo, todos, y no solamente los profesionales del derecho, pueden todos aportar a esto. Entonces, vamos a requerir de la institucionalidad democrática. Si solamente hablamos de materia penal, entonces necesitamos políticas criminales estatales que puedan generar cambios importantes en la justicia penal. Y esto es competencia del órgano ejecutivo. Pero, además de esta política criminal, van a requerir el principio de legalidad. Tendrán que acudir a la Asamblea Legislativa Oficial Nacional para aprobar, sancionar y aprobar leyes. Ah, entonces, órgano legislativo. Pero también el propio órgano judicial puede ser parte, en este momento, de manera inmediata, de esa reestructuración, evaluando, calificando, tomando exámenes a sus jueces para ver si están actualizados, ¿no? A ver si jueces cumplen con el desempeño de sus funciones. Y yo me animo a decir, inclusive, Joana, sometanlos a las pruebas del polígrafo para ver si están afirmando, si están diciendo la verdad cuando actúan de manera imparcial en sus resoluciones. Así acuadivamos para garantizar la independencia de un órgano de poder. Y allí dos elementos más. La universidad pública o privada, el sistema de la universidad boliviana, que evalúe, que sea parte de estos procesos de calificación meritocrática. La sociedad civil, medios de comunicación, sustanciales para sostener este debate, estos cinco puntos que pueden servir como aporte a este proceso de reestructuración judicial. Adrián, has mencionado bastante la palabra meritocracia. Si bien es cierto que también has mencionado que sería muy ultraconservador conformar un grupo de notables, ¿no es cierto? ¿Y quiénes determinarían quiénes serían esas personas notables y los no notables? Yo quisiera hacerte una consulta. En relación a la última reforma que ha sido del Código Penal, si más no recuerdo, ha habido como un consejo de notables que han solicitado esta reforma del Código Penal. Como ya te había preguntado antes, ¿cuán efectiva ha sido y por qué? Si ha sido efectiva, ¿por qué hasta ahora seguimos tropezando con estos asuntos por un lado? Por el otro has mencionado el tema del presupuesto. En este caso, ¿cuál es la posibilidad de que se pueda incrementar el presupuesto para el órgano judicial? Y por último, ¿tú crees que ahora todos los aspirantes a ser jueces y formar parte del aparato del órgano judicial tengan las mismas oportunidades? Es decir, que todos tengan las mismas oportunidades ya sea de acceder a cursos, capacitaciones y todo lo que se requiera para ser un juez idóneo, un juez o un operador de justicia idóneo. Muy importante lo último, Patricia. Vamos por orden. Les voy a compartir otros datos sobre la reforma judicial en materia penal del año 2001. Se aprueba en el 99 de la ley, pero se aplica desde el 2001 con el procedimiento penal. En el momento en que se aplica el procedimiento penal, vi un grupo de expertos, ¿no? Una copia prácticamente del modelo alemán para ese momento, de instaurar los juicios orales en Bolívar, de cara a la innovación y el sistema ya no inquisitivo, sino un sistema y un sistema contradictorio. ¿Por qué se cambia la forma del sistema judicial penal? Porque habían en las cárceles bolivianas por lo menos un 82, 83% de detenidos preventivos sin sentencia. ¿Qué significa? Que de todos los privados de libertad en Bolivia, ¿no? Ocho de cada diez eran preventivos, no tenían sentencia. El sistema no funcionaba con el sistema inquisitivo. Con la proyección del sistema oral, ¿no? El sistema acusatorio, se tenía que, pues, reducir y por lo menos debería invertirse las cosas, 80% de condenados y 20% de detenidos. Esa era la proyección ideal. Hoy día, a 20 años de la aplicación del procedimiento penal en Bolivia y todas las contrarreformas, tenemos 74% de detenidos preventivos. ¿En qué ha cambiado? Absolutamente nada. Entonces, ¿qué mensaje nos da las reformas del sistema penal? Que así tengamos las mejores leyes nunca va a funcionar. ¿Por qué razón, Johanna y Patricia? Porque el problema no está en la ley. El problema está en quienes hacen cumplir esa ley, los operadores de justicia. Entonces, por eso, yo incido en decir, reestructuren, porque está en ellos el problema. No está en la ley. La ley puede ser perfecta. El problema está en los malos operadores, no en todos, en los malos operadores de justicia. Segundo elemento sobre lo que tiene que ver con el presupuesto. Si nosotros logramos modificar ese presupuesto, vamos a tener inclusive dinero para más infraestructura y generar más juzgados en Bolivia para atender a alta demanda que se tiene en la actividad jurisdiccional. Allí solamente un paréntesis. Si las políticas criminales en este momento no atienden, no convierten la forma de pensar con el apoyo de los medios de comunicación, la forma en la que la sociedad percibe el conflicto, vamos a continuar con fiscales que estén viendo mil causas por cada cargo. Entonces, nuestra cultura, nuestra cultura de conflictividad es realmente preocupante en Bolivia. Creemos que todo se debe arreglar por el juzgado. Hay una diferencia entre familias, proceso penal. Me ha mirado mal, amenazas, proceso penal. Mi vecino no responde a las observaciones que yo tengo, proceso civil. Todo es en este momento, no hay formas de conciliar, no hay otras vías de conciliación porque uno debe tener seguramente mucho dinero para acudir y aperturar un juicio. Esa cultura de conflictividad también se la debe cambiar, sino vamos a estar intentando responder a la ingente cantidad de casos que se aperturan en juzgados, ya sea en materia penal, materia civil. Materia penal es lo más preocupante porque el sistema está colapsando. Entonces, por ello la importancia también de mejorar el presupuesto. Sobre lo último, ¿qué posibilidades materiales existen para que nuevas generaciones puedan ser parte del sistema judicial considerando un proceso de formación ya sea de la universidad pública o privada? No hay que discriminar al respecto. Entonces, yo soy profesional de la UMSA y no por eso yo puedo manifestar que el sistema de la universidad privada no debería ser parte en absoluto. Tiene que estar el sistema público y el sistema privado. Pero a ese profesional joven que está ejerciendo la profesión libre en los juzgados tiene que adherírsele además un criterio de valoración ética porque los colegios de profesionales las comunidades de litigantes las personas la sociedad civil conoce cuál es el comportamiento de ese profesional del derecho. Conoce cómo actúa al momento de administrar de asesorar de patrocinar un caso. Entonces cuando tiene ese comportamiento ético entonces hay que potenciar a ese profesional para promoverlo y que pueda ser parte meritocráticamente de un cargo en la función judicial. Por ello hoy día creen muchos jueces que están allí y allí se van a jubilar que puede ser un sistema de vida cuando se advierte una mala administración de la justicia. Si existen muy buenos operadores de justicia que si les garantice la carrera judicial hasta pues que se jubilen también. ¿Por qué razón? Porque hay sistemas como el americano que garantiza la carrera judicial. Claro, son sociedades diferentes, son sistemas diferentes. La justicia verdaderamente es objetiva imparcial. En el caso nuestro no es así, es un ideal. Pero si todos somos parte de cambio podemos encontrar elementos coincidentes que nos permitan apuntar a este proceso de reestructuración judicial en búsqueda de esa tan anhelada justicia que nos comenta. Por el momento nos tenemos que ir a una pausa y volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo. Querido doctor, nos hemos quedado en la parte donde usted mencionaba que podemos tener las mejores leyes pero si nuestros operadores de justicia no están haciendo las cosas conforme a la ley no vamos a estar bien. Justamente ahora hemos visto un caso del juez Salcón y hoy día de paso veía en las noticias que quiere y hace días atrás que está pidiendo su libertad. Se imagina que se la den. ¿Qué cree usted si pasara eso? Porque realmente lo que hizo ese juez es para que esté 30 años preso. Tanto el ex juez Salcón como cualquier otro procesado por la justicia penal en Bolivia tiene el derecho de acudir y activar los recursos que así crea necesarios para asumir defensa en libertad asumir defensa con reglas pertinentes oportunas normas claras y por ello el sistema boliviano también es garantista existe una suerte de recursos acciones constitucionales que también pueden activarse en el caso de pues creer que se está indebidamente procesando a alguien lo que ha ocurrido en esta semana la justicia le ha negado por una reiterada vez la acción de libertad que ha presentado la ex senadora Áñez y se está sometiendo al juicio oral público y contradictorio y en 45 días se debería conocer si la sentencia es absolutoria o condenatoria la fiscalía ha pedido 10 años pero debe someterse en proceso justo con reglas objetivas el ministerio público debe actuar con toda objetividad y el tribunal de sentencia tiene que actuar con la mayor imparcialidad entonces en el caso de este ex juez puede activar también ya lo ha hecho en audiencia se va a desarrollar más bien la apelación incidental del ex juez Alcón en la que tiene una segunda oportunidad para pedirle a otro tribunal de alzada superiores que lo dejen en libertad producto de la primera audiencia pero yo veo poco probable que le otorguen detención domiciliaria al ex juez Alcón porque tiene bastantes elementos indiciarios respecto a su participación y responsabilidad penal en esa organización criminal de la que ha sido parte y el ministerio público está día a día demostrando ese modus operandi bajo el cual operaba este ex juez entonces yo veo poco probable que tenga alguna posibilidad de recuperar su libertad ahora bien ¿qué delito por qué delito se le está procesando momentáneamente? esto se puede ampliar resoluciones contrarias a la constitución de la ley porque mediante sus resoluciones judiciales malinterpretando la ley de ejecución penal y supervisión disponía excarcelaba a criminales sentenciados con un certificado médico de una persona que ni siquiera aparte del IDIF no era médico forense desde el año 2014 entonces es incongruente que esos fallos hayan tenido algún tipo de valoración además un médico que diga que la gastritis es una enfermedad terminal es realmente muy grave entonces yo veo poco probable que este juez recupere su libertad por lo menos en este tiempo hasta que vaya un juicio oral debidamente Hablando de esto justamente de la actitud y del proceder que ha tenido el juez Salcón se ha comprobado también mediante la investigación que han habido que han existido abogados y médicos como lo has mencionado que han favorecido para que delincuentes como Richard Choque salgan en libertad esto ha demostrado que ya tenemos un antecedente de consorcio de abogados que ha salido no me acuerdo bien el año con este caso de Yasmany Yasmany Torrico ¿no es cierto? o sea yo tenía entendido que los consorcios solo se daban entre abogados y no así entre policía médicos y ahora también estos estos implicados estos operadores de justicia ¿tú crees que o sea todos estos personajes conforman este consorcio de que se podría decir que dejan en libertad a delincuentes? Sí bueno es el delito es se ha cambiado con la ley 1390 ya no es solamente consorcio de jueces y abogados como era el anterior delito hoy se llama y es el artículo 174 consorcio entre responsables del servicio de justicia así se llama ahora el delito y quienes serían quienes pues incurran en este tipo penal puede ser un juez un fiscal un abogado un conciliador un policía un perito y estos operadores que son parte del sistema hoy se ha cambiado la ley 1390 de fortalecimiento contra la corrupción ha cambiado ese tipo penal entonces existe probabilidad en que este tipo de actores porque no pueden llamárselos de otra forma pues sean parte de actos ilícitos ahora la pena también se ha agravado son de 5 a 10 años la pena privativa de libertad en este caso de consorcios ahora sobre el caso en particular del ex José Alcón y les comparto otro dato que también la Fiscalía Noche Público ustedes han conocido como todos hemos visto que se han aprendido y detenido preventivamente a abogadas que eran las que firmaban estos memoriales para solicitar el excarcelamiento de criminales sentenciados feminicidas pues ocurre que hoy esta abogada era en su momento la auxiliar la estudiante de derecho del ex juez Alcón una vez que se hace abogada se dedicó lamentablemente a generar este tipo de procedimientos ilícitos allí creo que ya tiene que ver no solamente con un elemento pues estrictamente jurídico formal hay elementos éticos en el que uno ya pues no tiene otra que asustarse no temerle a quienes están ahí de este apoyo de personal de apoyo jurisdiccional un oficial de diligencias una ex auxiliar como el caso que era esta abogada dedicándose a ese tipo de trabajos muy lamentable ahora el juez el fiscal son parte de esto y tienen todos en el nivel que les haya correspondido después tener y asumir sus responsabilidades penales adrián tengo una consulta respecto a esto obviamente todo hay mucha gente que ingresa a la carrera de derecho ya sea en universidades privadas o en universidades públicas la actitud de esta funcionaria o sea que tú que crees que les inspira a actuar de esa manera que las lleva a actuar de esa manera a personas como ella o muchas otras que obviamente el caso se ha hecho evidente con ella pero no creo que sea la única sí es un estudio propio de la psicología criminal en Bolivia y esto justamente pues tiene muchos elementos de análisis el comportamiento un criminal no solamente nace en las historias de la criminología del estudio del derecho penal han sido totalmente diferenciadas según los tiempos en los cuales se ha ido evolucionando este estudio entonces ha generado momentos diferentes en cuanto a ver las causales del por qué existen criminales pero se ha logrado coincidir a lo largo del estudio científico de la dogmática penal que el delincuente el criminal delinque comete ilícitos porque ese comportamiento deviene de elementos psico ¿no? psicosociales es decir biopsicosociales pueden tener elementos genéticos pueden haber elementos psicológicos ¿no? traumas una suerte de alteraciones en las conductas en la primera segunda infancia o también sociales en el caso de los elementos sociales una persona que no tiene trabajo que tiene necesidades que tiene familia pues a veces lamentablemente se dedica a actividades ilícitas por eso yo les decía políticas de estado políticas públicas políticas criminales tienen que atender ¿no? esas necesidades de trabajo fuentes laborales para evitar que esa gente desempleada esté dedicándose en algún caso no es por supuesto una regla dedicándose a actividades ilícitas políticas criminales por ejemplo también migratorias ¿no? estamos advirtiendo también que hay una gran cantidad en nuestros centros en nuestros recintos penitenciarios en todo el país ¿cuánta cantidad de extranjeros hay? claro porque también estamos teniendo debilidades en el sistema de migración bueno hay una suerte de estudios que deben ser analizados al respecto pero cuando el criminal por razones biopsicosociales incurre en un ilícito es porque tiene esa oportunidad porque está viendo una forma rápida de hacer dinero lamentablemente e incurre en estas ilegalidades por ello la normativa penal el delito del código penal tiene dos fines y una complementación primero el fin preventivo si yo sé que si robar un celular va a tener una sanción entonces no lo hago el poner en vigencia una ley está conteniendo determinado colectivo humano a evitar incurrir o atentar contra un bien jurídicamente protegido la propiedad pero si no me contiene si el efecto preventivo de la ley penal lo vulnero robo entonces deberé someterme a un proceso para que finalizado el proceso se me sancione sancione a esa persona que incurre en un delito el fin preventivo y el fin punitivo sancionador a esto que hay que adherir que si es que se sanciona con tres cinco diez quince veinte años de cárcel a una a un privado de libertad a un sentenciado régimen penitenciario está a cargo de la reinserción social es un mandato de la constitución trabajar en poblaciones vulnerables como lo son las personas privadas de libertad que significa reinserción social que aquel condenado una vez que cumple su sentencia deba reinsertarse progresivamente nuevamente a la sociedad no significa que un criminal que ha pues ingresado por alguna causa por algún tipo de delito determinada cantidad de años se deba quedar con ese estigma y nunca más dársele oportunidades de reinsertarse en la sociedad no es una garantía también constitucional la reinserción social el problema es si estamos cumpliendo con la reinserción social vean este feminicida serial sale para qué para seguir generando delitos incumpliendo la norma no tampoco tenemos un trabajo debido en razón de la política criminal en cuanto a la reinserción social que es parte del régimen penitenciario una enorme debilidad que tenemos allí entonces son diferentes factores que tienen que ser analizados evaluados para construir de manera conjunta efectiva rápida una nueva política criminal estatal adrián nos vamos a ir a un corte está muy interesante esta entrevista nos vamos a ir a un corte y volvemos en breve por favor no nos dejes solo aquí aquí lengua de trapo solo aquí aquí lengua de trapo volvemos con más de su programa lengua de trapo querido querido hay palabras que se me han quedado mucho de lo que has dicho anteriormente como que haya políticas de estado tienes mucha razón en eso porque la gente a veces comete ilícitos por la desesperación por lo que no tienen que darle de comer a sus hijos porque está como lo dijiste porque está sin empleo y la desesperación a veces de tener plata fácil para darles de comer a tus hijos te hace cometer ciertos hechos que a veces son irremediables sobre lo que decías de régimen penitenciario ahí querido Israel si bien ahorita las cárceles están totalmente copadas pero será que todos los que han cometido ilícitos tienen que ir a la cárcel no hay personas que probablemente no sé están con tienen algún problema mental o algo y no sería otro el manejo con ellos actualmente en Bolivia Johanna entre 16 mil a 17 mil privados de libertad están asignando el sistema carcelario en Bolivia de esos casi 17 mil lo decíamos 75% sin sentencia están detenidos preventivamente a lo más seis meses es lo que dispone la norma entonces en este momento para pues evitar que continúen en ese asignamiento producto de actos ilícitos producto de una serie de factores que promueven que son elementos sustanciales al momento de incurrir en una actividad delictiva manillas electrónicas ¿cómo es posible que hoy en día en el que estamos con el uso avanzado de nuestra tecnología no podemos comprar manillas electrónicas para que esas personas que están en las cárceles cumplan su detención arresto domiciliario sin abandonar sus inmuebles y tecnológicamente se puede comprobar pues lo tiene el sistema americano si el juez dispone que no salga de la casa apenas este abandona su inmueble ya se genera una señal una 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 alarma ante el juzgador ante el sistema penitenciario y se dice ha incumplido el mandato del juez ahora si vaya a la cárcel pero si no puede quedarse en su casa con una manilla electrónica entonces ahí ya la población penitenciaria puede reducir por qué razón 75% de detenidos preventivos no tienen sentencia y tienen que estar a lo más en una cárcel seis meses primer elemento si consideramos que en las poblaciones penales en Bolivia existe un sistema de clasificación ¿qué significa esto? el que en este momento el que ha robado un celular está lado a lado compartiendo con uno que ya tiene sentencia por asesinato entonces esto es inconcebible ¿no? el que está por estafa condenado por estafa está conviviendo con un procesado por narcotráfico Adrián en ese no existe el sistema de clasificación en eso también hay que trabajar Adrián en ese sentido obviamente si no se los ha separado si bien es cierto a los reclusos también propones esto el uso de manillas o de pulseras electromagnéticas que verifiquen que el que el detenido en este caso se mantenga en el lugar donde debe cumplir su condena domiciliaria pero has mencionado anteriormente que no hay la disponibilidad de personal para que pueda controlar justamente que estas personas cumplan su detención preventiva de manera efectiva en ese sentido ¿cuánto tiempo tú que conoces mucho más de las leyes y de las implementaciones y de las reestructuraciones a nivel internacional ¿cuánto tiempo crees tú y cuánto presupuesto se debería asignar y de dónde debería salir este presupuesto para que se hagan efectivas estas condenas? Voy a compartirles un caso hipotético lo hemos tenido en Bolivia el año 2020 cuando en un régimen de transición efecto de la pandemia disponen cuarentenas entonces entre 30 a 60 días más menos hemos estado encerrados en nuestros hogares en todo el país seguramente en todo el mundo el primer momento de el efecto de la pandemia del coronavirus esos 60 días Johanna Patricia los plazos procesales los procesos los juicios orales ¿no? se han suspendido de hecho se ha paralizado el sistema judicial en Bolivia ¿por qué? por la pandemia entonces no había normas no había plazos que estaban venciendo los juicios orales intempestivamente se han suspendido 60 días en los cuales no había aparato judicial para atender a la comunidad litigante si en este momento se sanciona y se aprueba una ley ¿no? de suspensión de plazos puede pues hacerse efectivo un proceso de reestructuración judicial si ya en pandemia dos meses hemos sobrellevado la situación procesal en Bolivia suspendiendo plazos de hecho emitían circulares porque no se podía trabajar no podíamos acercarnos o tener contacto con otras personas efecto la pandemia se ha quebrantado en otras palabras las reglas procesales en Bolivia ahora lo podemos hacer mediante ley dos meses y en dos meses reestructura la norma judicial comiencen por casa tómenles exámenes a los jueces a ver si están preparados para continuar en el cargo y si no de manera paralela realicen convocatorias públicas que se postulen nuevos profesionales y sean parte del cambio entonces de manera efectiva se puede dar no es una cosa impensable les estoy comentando lo hemos tenido hace dos años en Bolivia y todavía sin ley por efecto de la pandemia hoy con una ley que se necesita solamente mayoría simple no se necesita dos tercios se puede dar y es materialmente posible coadjuvar ese proceso de reestructuración judicial no son hechos ideales no son hechos lejanos hay formas hay posibilidades por las cuales se puedan materializar al respecto doctor ¿cuánto tiempo más o menos tomaría reforma hoy ¿cuánto tiempo tomaría realizar una reestructuración judicial? en esta etapa inicial de evaluación de desempeño de los jueces debe ser inmediato ya no podemos esperar más el pueblo está saliendo a las calles a protestar demandando acceso a la justicia protestando contra los malos operadores de justicia indignándonos todos porque estamos en alto riesgo porque no sabemos que si estos jueces de ejecución penal 18 en total en todo el país han liberado otro tipo de criminales que están conviviendo socialmente entre nosotros sin cumplir sus penas privativas de libertad entonces es un indicador que nos llama muchísimo la atención sin estos dos meses que les propongo solamente de la estructuración interna es posible en los siguientes 3, 4, 5 medio año puede ser posible primero limpiar la casa por dentro esto sumado a otro periodo similar de otros de otro medio año en el que se pueda consensuar vía un pacto político un consenso con los principales actores políticos pero además autoridades como el caso por ejemplo que hoy se hacen muchos esfuerzos y se esperan grandes resultados del trabajo de la comisión que está realizando las auditorías jurídicas con el consejo de la magistratura a esos juzgados de ejecución penal entonces hay elementos que pueden generar los indicadores interesantes de resultado en en esa renovación en ese cambio en esa reestructuración judicial que necesitamos y el otro el otro el otro siguiente periodo de seis meses año y medio ya será pues se puede ya ya va a coincidir con la finalización del periodo de funciones los actuales magistrados renovar las cabezas nuevamente vía voto judicial lo que hemos dicho hace un momento entonces las condiciones en cuanto a tiempos pueden darse pueden ser posibles aquí lo que debe primar son decisiones políticas de compromiso institucional e inter órganos de poder para responder a algo que el pueblo hoy espera luego de indignarse por el caso del feminicida serial justicia pronta transparente y gratuita para Bolivia muchísimas gracias Adrián ha sido muy interesante como siempre escucharte hablar sobre este tema que es uno de tus fuertes por lo visto Adrián hoy nos tenemos que despedir el tiempo ya nos ha se nos ha acabado no sin antes decir hacerte una última pregunta que me espero me la respondas así brevemente tú crees que los operadores de justicia estén dispuestos a aceptar esta esta reestructuración no tenemos por qué preguntarle si tiene la voluntad o no de ser parte de la reestructuración judicial aquí hay principio de legalidad y mandato de la constitución la constitución dice justicia pronta y oportuna y si los actores políticos miembros de la cámara baja de la cámara alta consensúan una ley van a aprobar una ley el operador de justicia que hace cumple las leyes entonces puede someterse a este proceso de reestructuración judicial indudablemente y más bien deberían ser ellos quienes aporten quienes sean parte de esta reestructuración y generando cambios importantes que también el pueblo las comunidades litigantes conozcan que se están haciendo efectivas estimada patricia joana agradecida siempre por la invitación a la audiencia un cordial saludo bendiciones gracias a sus hogares buenas noches muchísimas gracias adrián buenas noches gracias querido israel estamos segura que te vamos a tener prontito nuevamente en el programa esto ha sido lengua de trapo y muchísimas gracias a todos por seguir con nosotros hasta el próximo sábado hasta la próxima con más de lengua de trapo chau chau Gracias por ver el video.